Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Se suponía que debería estar grabando un vídeo para anunciar la nueva Armaga. Los nuevos cambios de la formación, la nueva página web, el logo, todo. El problema es que no podríamos ir peor con el calendario, no hemos sido capaces de organizarnos y creo que desde el principio hemos estado demasiado ambiciosos con los tiempos, planificando la carga de trabajo, repartiendo las tareas entre los miembros del equipo para que nos diera tiempo de poder anunciar todos esos cambios en las primeras fechas de septiembre, justo el día que estoy grabando este vídeo. Y realmente no nos ha dado tiempo. Pero espera, antes que nada decir que con los cambios del curso sí que vamos al día. Los alumnos que os apuntasteis antes de saber que íbamos a hacer los cambios, os contaremos todos los detalles en la sesión organizativa. Para los exalumnos, los que tenéis el acceso al campus de las convocatorias anteriores, mandaremos un correo electrónico explicando todos los contenidos nuevos que hemos agregado al campus y seguramente que lleváramos a cabo alguna sesión organizativa para poder guiaros por estos nuevos contenidos, nuevos módulos que hemos incorporado con estos cambios que hemos llevado recientemente en el campus formativo. Si estás pensando en apuntarte para la convocatoria de septiembre, aunque no tengamos la página y la lista todavía, vamos a meter algún mensaje en la web para que puedas consultar la información. De todas maneras, si quieres apuntarte, tendrás que pasar por una breve entrevista con alguien del equipo para que nos conozcamos un poco y en esta breve llamada podrás consultar todas las dudas que puedas tener acerca de estos cambios y acerca de la próxima convocatoria que arranca muy pronto. Lo único que tenemos ya definitivo es el logo y me gustaría enseñártelo en este vídeo. Realmente quería hacerte partícipe de todo el proceso de elegir el logo. Hemos tenido varias ideas y varios diseños, pero como digo, como he estado de vacaciones y me ha dado un poco de pereza estar grabando vídeos y tal, pues al final simplemente comentarte, enseñarte el nuevo logo y ver qué opinas. Por cierto, el diseñador con el que estamos trabajando es un auténtico crack. Es un chico ucraniano con el que llevamos trabajando bastante tiempo, que ha hecho el diseño de la versión anterior de Armaga, de la página tal y como la ves ahora mismo. Tiene una agencia de desarrollo y que ha ganado varios premios de diseño. Es una persona bastante famosilla dentro del mundillo del diseño aquí en Ucrania. Toda la gestión del desarrollo del logo la llevaba Román, que es la persona que está encargada de la parte de la comunicación de redes sociales, los vídeos de YouTube, que nos ha dado mucha vara para poder comunicar bien lo que nosotros, los traders del equipo de Armaga, que es Claudio Miguel y yo, estamos haciendo al día a día sin hacer promesas falsas ni cosas de estas, sino enseñar el printing tal y como es. Aunque a veces es duro y que no es solamente pegar el pelotazo y hacer perico de la noche a la mañana. Bueno, estoy desviando un poco del tema. La gestión de todo el desarrollo del logo la llevaba Román y para mí ha sido muy gracioso de ver cómo se comunicaban entre ellos, entre Ilia y Román, para poder definir cuál va a ser el logo definitivo. Y Román le decía a Ilia cosas por el chat que no se iban a entender en ruso por la forma de cómo se estaba expresando Román y yo pues siempre iba, muchas veces iba detrás de Román hablando con él por privado para poder corregir lo que él decía a Ilia para que esta comunicación realmente sea eficiente. Al final Román acabó diciéndome, esto lo que te voy a poner ahora con una captura de pantalla o con una grabación de la pantalla del móvil, es que yo me partía de risa viendo a estos dos hablando por el chat. El proceso ha sido bastante largo, bastante extenso y de un trabajo bastante intensivo. Por cierto, hablando del trabajo intensivo, en unos días, el próximo fin de semana, el 10 y el 11 de septiembre, vamos a hacer una convocatoria, la última de este año, del curso intensivo. Si no sabes lo que es el curso intensivo, te voy a dejar en la descripción toda la información para que puedas leer un poquito más acerca de este curso. Este curso es la iniciativa más barata, la formación más barata que ofrecemos desde Armagrafx. Son dos clases del fin de semana, donde te vamos a enseñar todo lo necesario para que puedas empezar a operar con el order flow. De vez en cuando hacemos estas iniciativas para que la gente no se queje de que la formación de Armagrafx tiene un coste demasiado elevado. Este curso intensivo cuesta 19,90. Son dos días de formación, seis horas de clase de sábado y seis horas el domingo. Te entregamos toda la teoría que necesitas para poder entender cómo funciona el gráfico de order flow y luego hacemos alguna sesión de operativa en vivo para llevar todo este conocimiento a la práctica entre semana. Te voy a dejar toda la info en la descripción de este vídeo, por si quieres echarle un vistazo y tal vez participar, como digo, este curso lo lanzamos el 11 y el 12. Por lo tanto, si quieres apuntarte, hazlo ya. El Azure está limitado solo a 100 plazas. Antes de revelarte cuál es el logo definitivo que hemos escribido al final, voy a mantener un poquito más la intriga y enseñarte algunos logotipos con los que estábamos trabajando antes de llegar al logo definitivo con el que hemos quedado. Ya te digo, ha sido un proceso de primero mirar qué formato, qué tipo de logotipo nos gusta, más o menos. Estábamos contemplando hacer algún logotipo de estos que te estoy mostrando en la pantalla y después de varias iteraciones, después de varias reuniones, hemos decidido al final las opciones que más nos gustan son estas. Son siempre el logotipo con el fondo oscuro y el fondo blanco para poder utilizar. Nos estaba gustando muchísimo este logo de tres lazos. Como puedes ver, diferentes opciones de color, también con el fondo blanco. Este logo realmente a mí me encantaba. Esta opción era una de las mis favoritas. Este es un logo más simple, más minimalista, por así decirlo. Al final es que alucinas. Después de barajar muchas opciones del logo, después de estar eligiendo entre todas estas opciones que teníamos sobre la mesa para poder elegir el logo con el que nos sentimos identificados, al final nos hemos quedado con este, que te voy a mostrar a continuación en grande y aunque te parezca muy soso y cerro molón, creo que este logo está totalmente alineado con quiénes somos y queremos ser todavía más. Te presento el nuevo logo de Armaga. Dime qué opinas. Espero leer tus comentarios debajo de este vídeo. Creo que este logo deja clara una cosa. Vamos para arriba y ya. Sin colores, sin enreversamientos, sin otras cosas que no sean focos en lo importante. Y esto es algo que yo también aplico en mi vida. No tiene sentido pretender hacer 20 cosas, ¿no? O sea que tiene mucho más sentido centrarte en una y hacerla perfecta. Lo mismo se aplica en el trading y lo mismo se aplica si quieres hacer una buena formación, ¿no? Céntrate, ve a por ello y será una cuestión de tiempo hasta que seas el p*** amo. Bueno, volviendo al tema, como puedes ver, sí hemos quitado el FX. Como bien sabes, el día de hoy el Proyector Maga no tiene absolutamente nada que ver con el mercado de Forex. No operamos Forex. Estamos centrados en hacer scalping con las herramientas de volumen y order flow en el mercado de futuros. Y ahora tengo que ver cómo quitar el FX de todos los sitios para no destrozar el posicionamiento de la web. El canal de YouTube y esas cosas. Bueno, es un poco jaleo. Ya lo iremos haciendo poco a poco para ver cómo gestionamos toda esta parte. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tal te ha parecido el logo? Házelo saber en los comentarios, por favor, que tengo muchísima curiosidad. A partir de aquí, la web seguirá el mismo estilo del nuevo logo. Tenemos varias propuestas que nos ha pasado ya. Las propuestas que nos han pasado hasta la fecha son estas. Las ilustraciones, las imágenes estas, nos irán haciendo a mano. O sea, que es una burrada de curro. Por ejemplo, esta imagen que ves de fondo aquí no me acaba de gustar demasiado. Digamos que es, bueno, no sé, el Diego que va corriendo detrás de siglos de doble. Es como que algo muy, ¿sabes? Muy típico, muy... Bueno, no me acaba de convencer demasiado. Pero la idea me gusta bastante. Y como digo, esto, toda esta imagen está hecha a mano. O sea, que es flipante. Bueno, esto no me acaba de convencer demasiado. Este es como muy así, muy simple, muy minimalista. Bueno, este también está bastante guay, con colorines y tal. Iremos definiendo, ¿no? Iremos concretando qué tipo de ilustraciones queremos, los copies y estas cosas, ¿no? Cuál va a ser el diseño final, digamos, de la página home, de la página sobre nosotros. Y ya te iremos contando o verás estos cambios aplicados en la página web. Dime qué tal te parecen, cuál de los estilos que he mostrado anteriormente te gusta más. ¿Vale? Dime qué tal te parece en general todo este cambio que estamos haciendo en Armaga FX. De verdad, tengo mucha curiosidad de saber tu opinión acerca del logo. Espero que dentro de poco tengamos la web ya hecha y que podáis verla bien. Y me da realmente un poco de pena no tener estos cambios a tiempo, ¿no? Pero bueno, son cosas de la vida que pasan y que no podemos hacer tampoco, no podemos hacer mucho aquí. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar, quedarte hasta el final. Te dejo por aquí el botón de suscribirse y dos listas de reproducción, ¿vale? Por si quieres aprender un poquito más de lo que nosotros hacemos en Armaga FX, de cómo hacer trading con el order flow. Y espero verte en uno de los próximos vídeos. Un saludo. Chao.